La Isla de la Fantasía Con la actuación estelar de Ricardo Montalbán Queridos huéspedes Soy el señor Rortz, su anfitrión Bienvenidos a La Isla de la Fantasía Gracias a los que me acompañan desde Argentina Hoy para mí es un día muy importante, créanme, es un día de mucha alegría Es lindo reencontrarme con Lucho y poder conversar con él Olores de Murcia, la famosa guitarrista Tienes buen ojo, Julie ¿Cuál es su fantasía? Conocer al Lobo Rojo ¿El Lobo Rojo? ¿El Robin Hood de la vieja California? Sí, por lo que está decidida a volver a esos tiempos bravucones Y ayudar a pelear contra la crueldad y la opresión Bien por ella Admirable, sí Por desgracia Dolores Murcia expondrá su vida a un grave peligro El norte argentino ha sido un lugar históricamente postergado Lo sabe bien mi subsecretario de energía Que está aquí, que es un tucumano Y sabe cómo el norte argentino ha sido postergado una y otra vez Y la falta que le hace esta energía Y la falta que le hace esta energía